Hola que tal amigos, antes de empezar quiero recordarte suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, sin mas preámbulo empecemos. Parz esta en la oficina de Eren en compañía de Ilgaz y decide darle comienzo al interrogatorio de Parla. Parz le pregunta a Parla si tiene algo que decir, le dice Serdar murió luego de recibir un fuerte golpe en la cabeza y las pruebas apuntan a que has sido tu. Parla solo mira a Seilin y Seilin les responde que su cliente quiere ejercer su derecho a guardar silencio. Ilgaz le pregunta a Seilin muy indignado, es en serio, Seilin lo ignora y le dice a Parz lo siguiente, señor fiscal general, usted conoce nuestros derechos así que no nos presiones y nuevamente nos negamos a ver los videos. Si siguen insistiendo tendremos que hacerlo ante una psicóloga y ante un fiscal de menores, además el fiscal Ilgaz no debería estar presente al presentar la declaración. En ese momento llega Metin a la comisaría con Sinar y le pregunta muy preocupado cuando los ve a todos que ha pasado, como terminaron todos aquí. Gul le responde por eso mismo te pedí disculpas señor Metin, porque me daba vergüenza, resulta que es más fácil hablar y culpar a todos hasta que eso te pase, en un momento así que cualquiera puede cometer un error. ¿Sabes si van a llevar a Parla inmediatamente a la cárcel? Existe la posibilidad de que sea liberada. En ese momento Metin solo guarda silencio para no arrebatarle sus esperanzas. Minutos más tarde, después de todos ser interrogados y ejercer su derecho al silencio, Parz le dice a Ilgaz que se verá obligado a arrestarlos a todos. En ese mismo instante se va la luz en toda la estación de policías y luego de unos minutos cuando vuelve la luz, Parla ha desaparecido. Parz e Ilgaz no pueden entender lo que ha sucedido. Se desesperan y les ordenan a varios grupos de policías que la busquen por todas partes. Parz indignado le reclama a la familia diciéndoles ¿Cómo se pudieron aprovechar de mi buen trato hacia ustedes? No les puse guardias de seguridad porque creí que eran parte de mi familia y mis amigos. Gul le responde muy angustiada que ella no sabe dónde está. Antes de que se fuera a la luz estaba sentada ahí con todos nosotros. Eileen le dice que ella tampoco lo sabe y le pide que por favor le encuentren. Ilgaz les dice muy angustiado y muy indignado ¿Qué les parece? Es el colmo lo que han hecho. Se han ahogado ustedes mismos y ya no tendrán más escapatorias. En ese momento llega Derja junto a Haluk bajo arresto y les dice a Parz y a Ilgaz que han asesinado a un periodista y el señor Haluk es el principal sospechoso del asesinato. Un guardia de seguridad llamó a la policía y cuando llegaron encontraron al señor Haluk en la escena del crimen. Al mismo tiempo vemos que a Haluk lo dejan en una sala de aislamiento donde solo puede hablar con su abogado. Jetta le pregunta ¿Qué ha pasado? Creí que estabas en la entrevista. Haluk le responde que él fue pero en ese momento en el que él entró a la oficina el periodista moría ensangrentado en el piso. Jetta le pregunta ¿Y lo tocaste? No me digas que sí. Haluk le responde ¿Cómo no voy a tocarlo si el hombre seguía con vida y me pidió que lo ayudara? Traté de presionar su pecho para detener el sangrado pero eso no funcionó. Murió ante mis ojos. Luego entré en pánico. Me lavé mis manos ensangrentadas y comencé a limpiar todas las partes donde había tocado. Habían huellas mías por todas partes. Yo pensé en irme corriendo pero justo en ese momento llegó la policía. Me vio limpiando la puerta. Jetta responde que la situación es grave. Te descubrieron eliminando las pruebas. Haluk le responde muy angustiado. Soy inocente Jetta. Te juro que no hice nada. Solo traté de ayudarlo. Tienes que salvarme. Jetta le responde que hará todo lo posible para ayudarlo pero lo que Haluk no sabe es que Jetta lo había planeado todo para deshacerse de él. Por otro lado Ilgaz ha revisado los registros de las cámaras y Parks le pregunta si ha encontrado algo. Ilgaz le responde que nadie se levantó de sus sillas. Le dice que había pensado ensinar porque se sabe las ubicaciones de las cámaras pero no. Él permaneció sentado al igual que los demás. Papá fue el único que fue al baño. Parks le responde entonces la suerte la ayudó y ella aprovechó. Estaba muy asustada. Vamos a reforzar el equipo para la búsqueda de ella. Sé que estás enojado con Selene pero también debes de ponerte un poco en su lugar. Ilgaz seriamente le responde que ese tema ya está cerrado y no quiere escuchar comentarios. Les da las buenas noches y se va de la estación caminando muy triste. Vemos que Selene se queda mirándolo muy afligida y Derja le pregunta a Parks qué sucederá ahora. Parks le contesta si sobreviven a esto nada los romperá más adelante pero es muy difícil. Tormentas van y vienen. Todo se complicó cuando Parla se escapó. Selene lo engañó. Pidió un permiso para pasar la noche con Parla y luego la llevó al aeropuerto. Esto no es algo que pueda digerir fácilmente Ilgaz. Derja le responde que esa situación es muy difícil para los dos y que espera que ellos la puedan superar. En ese momento vemos a Parla llegar a escondidas a la casa de Metin y Defne la recibe con los brazos abiertos porque al parecer ella sabía de toda la situación. Defne la deja en una de las habitaciones de la casa y cuando llega su padre Metin le dice que Parla estaba muy triste y lloró todo el tiempo. Metin le contesta que Parla sólo necesitaba descansar y que mañana se sentirá mejor. Esto será un secreto entre nosotros dos. Nadie más debe de saberlo. Le debemos mucho a la familia de Selene en cuanto al deber de la conciencia el único lugar donde no van a buscar a Parla será aquí por lo que estará con nosotros unos cuantos días. Al día siguiente Eren lleva a casa a Selene y mientras van en el auto le pide que se calme un poco. Acabarán con el amor tan bonito que tienen. Selene le responde muy afligida ambos sabemos lo que viene. Ya hemos llegado al final del camino ni él ni yo nos perdonaremos jamás. Selene Metin se baja del auto y pasa por el apartamento de Metin. Le entrega una carta para Parla pero se va sin decirle ni media palabra para no levantar sospechas. Metin se le entrega a Parla y ella la lee muy afligida. La carta dice lo siguiente. Te están buscando por todas partes. Nos están vigilando a todos. Harán cualquier cosa incluso para encontrar la pista más pequeña. Todos debemos de tener mucho cuidado pero sobre todo depende más de ti. Por lo tanto debes de tener mucho más cuidado. Debes de esconderte muy bien para no generar sospechas ni perjudicar a Metin el cual te abrió las puertas de su casa. Hemos sufrido y perdido mucho. No dejes que pase nada más. Debes ser paciente y calmarte. No podemos acercarnos a ti mucho menos podemos verte. No llames a nadie y por favor no cometas más errores. Aunque me siento muy mal no puedo dejar que vayas a la cárcel. Lo único que me tranquiliza es que estarás en un lugar seguro del que nadie sabrá. En ese momento Parla se siente muy triste y llora desconsoladamente. Ilgaz ha ido a visitar a Merden a la cárcel. Le pregunta cómo está. Merden le responde que se siente bien que no tienen de qué preocuparse. Merden le pregunta cómo está Defne pero en ese momento Ilgaz se le acerca y le da un fuerte abrazo y le dice que lo está esperando y que lo extraña mucho. Merden se sorprende mucho por el abrazo de Ilgaz ya que no lo había hecho desde cuando era niño. Ilgaz le dice estoy muy dolido contigo. Resultó ser que estás haciendo todo esto por el bien de otra chica y no por el bien de tu nieta Defne. Merden le responde estoy viviendo los últimos momentos de mi vida y Parla ahora es que está empezando a vivir. Ilgaz le dice no estoy de acuerdo contigo. Una parte de mí aún está muy molesto contigo pero te pido perdón porque en verdad te dije muchas palabras muy duras. Lo siento mucho abuelo. Merden le responde déjalo. Deja todo eso en el pasado mi querido nieto. A esta edad me volviste a abrir tus brazos. No es fácil ser Merden calla del que todo el mundo espera lo peor. Sé que estoy aquí pero es que me lo merezco. Déjanos tus opiniones en los comentarios y así termine el resumen del capítulo completo será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!